El Grupo Internacional Llegaste tú, cambiaste mi vida Nunca te vayas, no me dejes por favor Sin ti, sin ti, yo me muero por tu amor Sin ti, sin ti, ya no puedo más vivir Sin ti, sin ti, yo me muero por tu amor Sin ti, sin ti, ya no puedo más vivir Y como bailan las chicas solteras de todo el Perú Esta canción, inspiración propia De Ángel Mamani Amnestudios Y como decimos chicas, como dicen las solteras Sin ti, sin ti, no puedo más vivir Sin ti, sin ti, no puedo más vivir Sin ti, sin ti, no puedo más vivir Buscándote en mi vida Yo estuve esta vida Sin ti, no tiene sentido Llegaste tú, cambiaste mi vida Nunca te vayas, no me dejes por favor Sin ti, sin ti, ya no muero por tu amor Sin ti, sin ti, ya no puedo más vivir Sin ti, sin ti, yo me muero por tu amor Sin ti, sin ti, sin ti, ya no puedo más vivir Esta canción, para todos los fans De Bolivia, La Paz, Obluro, Cochabamba Y Santa Cruz de la Sierra Ahí están, el club de fans De tu grupo internacional, Charepa Sin ti, sin ti, yo me muero por tu amor Sin ti, sin ti, ya no puedo más vivir Sin ti, sin ti, yo me muero por tu amor Sin ti, sin ti, ya no puedo más vivir Ya seguir bailando, chicas ¿Y dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está el grupo más alegre? Hinchas, del grupo internacional de Arepa Porque aquí está Un éxito, nuevecito para ti Y lo bailamos Las manos arriba Eso Los brazos arriba Eso Las manos arriba Eso Muévete un poquito más Muévete un poquito más Muévete un poquito más Así Mamacita rica Muévete un poquito más Cuéntanos aplausos, señoras y señores ¡Gracias!